¿Qué se siente ser campeón? Uy, una felicidad porque ya hemos mucho tiempo en la final y hasta ahora pues ganar la 11B, siempre la 11B nos ganaba y pues este año la victoria fue para nosotros, este año cambiaron los papeles. Y muy feliz, agradecido con mis compañeros, con los compañeros del tarón, el director del grupo, que siempre estuvo el apoyo incondicional. Al profesor John Freddy, gracias por su apoyo y listo, profe. Gracias.